Ricky Martin. Pajarito. Mirá esta foto, la foto. La foto. Ricky Martin y Agustín Casanova juntos. Y vos decís, ¿qué hacen? Le pidió una selfie. Es fan. Le pidió una selfie. Ricky Martin y Agustín, no, obviamente. No. No. Trabajaron juntos. Cantaron juntos. Estuvieron cantando juntos. Vos decís, ¿dónde? ¿En Puerto Rico? No. ¿Acá en Uruguay? En Argentina. No. ¿En dónde? En Marruecos. ¿En Marruecos? ¿Para qué? ¿Para qué, Cuca? Contar. ¿Para qué? Para el festejo del magnate argentino Alejandro Roemers. Cumpleía 60 años. Es uno de los millonarios más importantes del mundo. Tiene una fortuna de alrededor de 2.000 millones de dólares. Y quiso festejar su cumpleaños, no en Argentina, sino que en Marruecos. Y entonces invitó a 600 personas al Club Un Palacio en Marruecos. Qué locura. Y lo llevó a conocer Marruecos y demás. Entre ellos, tres días de festejo. En uno de los días de festejo. Acá dice, fueron tres noches de fiesta. De fiesta. Una de las fiestas fue en un... Armaron una carpa maravillosa en el medio del desierto. Y bueno, apareció como invitado. Por favor. Ricky Martin como uno de los invitados. ¿Y quién estamos? Sí. ¿Y quiénes están bien? Agustín. Agustín Casanova cuando está actuando. Fue, creo que, una gestión de Quique Quinteros y de Catriel, que son los representantes de Agustín. Que seguramente le hicieron también la gestión para que fuera Ricky Martina a este magnate de laboratorio. ¿Qué nos dice por la cuarecha? Que los invitados fueron porque no tenían más remedio. Osvaldo Rapport también, entonces, tú, ¿no? Muy, 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 muy. Tremendo. Es excelente. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Y ahí vemos imágenes del show de Ricky Marco. Vean todas las pantallas, ¿te das cuenta? Que cayó en, bueno, en el helicóptero a la fiesta. Y bueno, y el magnate cayó en camello, vestido, obviamente, todo. Pero la cantidad de empanadas que puedes comprar con una de esas pantallas de dentro. Por favor. La decoración estaba inspirada en el... Qué raro, ¿no? Porque estaban en Marrakech, pero estaban inspirados en el lejano oeste, ¿no? Un crisol de culturas. Ahí está, ahí hablando, me hablamos de caballos hoy. ¿Viste? Vuelve de caballo. Meta caballo, le gritaba. Post office. Mirá, había temático. Vos llegabas ahí, te registrabas. Bueno, le gritabas por todo el mundo. Pedías tu antibiótico. La receta médica. Imagínate que te dieran de sorpresita antibiótico. Claro, un lesotán. Y conseguir los dificilísimos. Imagínate. Según la... Yo te iba a ponerle por el 750, te digo. Según la revista Ford, está en el puesto número 1252 de la lista de más ricos del mundo, el Alejandro Rommers. Y dice que además no aceptaba que regalaran. Él regaló a todos los invitados pasajes en primera línea, tenían los mejores aviones de las mejores aerolíneas del mundo, entregó joyas, de todo. Así que, bueno, a sus invitados, encargo de regalarlo. Así como Pampita dijo en Punta Cana, fetejó con todos sus amigos, los 40 amigos en el... En este caso nadie tuvo que pagar el pasaje, el pago todo. Se va a tener que emgerar Pampita para el próximo cumpleaños. Sí, a usted le pasó el trapito. Más que antibiótico, a mí me hubiesen regalado. Si yo voy a hacer fiestas, me hubiesen dado un antiácido, viste, estomacal. Te vendría bien. Porque todo lo que hubiese comido... Ese a veces regalan, viste que en las fiestas a veces los souvenirs es como para que al otro día te despierdes, te regalan un kit de resaca, es muy bueno. Está bueno. Tengo alguno, no lo he usado, pero... Tremendo, tremendo. Te regalan como un... Como un besito de resaca. Tremendo. Te dice pantuflas, te regalan... Las fiestas de la gente con plata, te regalan de todo. Te regalan pantuflas, te regalan chancletas para que te cambien, se saquen los tacos y te ponés chancletas. Es que te llevas un bolso para llevarte todo lo que te dan. ¿Entendés? Después que te vas. Es una experiencia. Tremendo, tremendo. ¿Vos regalarías en tu cumpleaños o regalarías media? Soquetito. Regalarías soquetito de media para que te vuelvas ya en el Uber. O en el... O te sacás las andalas, los zapatos. Esa sensación de que te pones... Esa sensación de que te duelo y todo. Imagínate las redes de la llamada. Tremendo, bueno. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Fantástico entonces la carrera de Agustín Casanova. Ahora también compartiendo el escenario con Ricky Martin. Tremendo. Tremendo. Y bueno, tenemos el lujo. Así como también Natalia O'Reilly estuvo en una fiesta de un millonario ruso en Inglaterra. Imagínate, Coco. Así que imagínate en este caso de Agustín Casanova. Un magnate chino. Dice, el dueño de las bolsas Locke. Dice, yo quiero a los nietos de futuro. No, yo quiero con los pies en la tierra. El disco de Coco como que... Imagínate, Coco. Y que caes en helicóptero también en la fiesta. No sé, en algo voy a caer. No sé de dónde. Vamos.